Esta a reventar Y la gente volvete de cruza Que hay en el mercado No, en el mercado te están llevando con aquellas canastas que jalan los Las pataletas le han dado todo bueno Corrazo Pero aquí está solo, allá en el mercado Mira los dulces Los dulces, se van a llevar a los frescos Ellos nos van a venir un día, otro día no El chate como por patal No hombre, yo no voy a probar eso Yo siento que eso fue lo que me hizo daño la desplazada ¿Cómo se llama el chate? Mejor, no, mejor este, le voy a decir a mi mamá que tal vez haga el chate Mañana No El chate El chate o el chate? El chate De la que hay La mía y el coco Pero Si no La cuchara de madera Ayer era así, pero otro día que vengamos Ahorita vamos a verla Está lleno, mira de atrás un poquito Sí, pasamos Si, es más que ya les dijiste Creo que tienes carro acá Ya estaba el Como aquí a la hueva este metro Si No da chance Verdad Verdad La hueva Tomamos corrazos y hay nada más Si Allá, allá sí es educada la gente Bueno, no es todo Es que hay una de cerca Pero así vamos a ver ahí Si Mira, ahí está el distanciamiento social No hay un distanciamiento Chis No existe Mayuca No, está perro Por eso es que Y aquí en Mayuca se se encontró la gente pegada Pegada No, usted le dije a Miriam Que ahí uno sale a Walmart A cualquier tienda que vaya No, no te topas con la gente Así Aquí no, en una sola bola Sí Pero topado Bueno Y aparte que es 23 de diciembre 23 de diciembre 2020 23 de diciembre 2020 Por eso Puerto de la Libertad Forresten Aquí está solo ya, mira 3 de diciembre Ya mañana 24 Solo unas cuantas horas En la Navidad 16 años después 16 años después 11 años después ¿Ya? 16 años después 16 años después Si yo junto a esta vida Si Estuviéramos ahí Y hubiéramos pegado gallinitas nomás y en la casa y ahorita le damos subaste la barriga pantaleta subaste la barriga hoy? enojado bien digo mi otra lengua y 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